Guillermo Ramírez es sin duda alguna uno de los mejores karatekas de nuestro país en los últimos años. Tuvo una dualidad en el pasado evento internacional que se realizó en Panamá. ¿Cuál es esa dualidad? Y es que quedó campeón panamericano, pero en la competencia no logró el cupo a los Juegos Panamericanos de Lima. Guillermo Ramírez no pudo obtener el cupo a los Juegos Panamericanos de Lima-Perú en el clasificatorio que se discutó en Ciudad de Panamá. Tenemos la opción de quedarnos ahí como patinando en eso, tomar la decisión de ganar el Panamericano y sumarle también a lo otro que tenga que ver con Tokio 2020. Y bueno, yo creo que un deportista tiene que reponerse. A pesar de no conseguir la casilla a Lima 2019, el karateka antioqueño demostró un gran nivel de combate en el campeonato panamericano de este deporte, que también se realizó en Panamá, donde obtuvo el oro en Kumite en su categoría de menos 67 kilogramos y el título del área. Como un sin sabor, como algo agridulce, donde el campeón actual de América no va a estar en los Juegos Panamericanos. Pero bueno, sin embargo, yo creo que hay que saberlo llevar. Así es el deporte, unas veces está, otras veces no. Sin la posibilidad de conseguir en los Juegos Panamericanos su tiquete directo a Tokio 2020, Guillermo Ramírez tiene como nueva meta el preolímpico, que será en mayo del próximo año. Estar bien rankeado, para que aquí en Colombia no haya duda de que la persona que tiene que ir es Guillermo Ramírez, ¿cierto? Entonces yo creo que poco a poco ir sumando con el objetivo de ser el número uno acá y poder estar en Japón en el preolímpico. Guillermo Ramírez espera que se confirmen los recursos para viajar a los torneos internacionales en los que debe obtener los puntos necesarios para clasificar al preolímpico de karate.